¡Hola a todos! Soy de MME y aquí os traigo Ultimate Zombie Defense, ¿vale? Este juego está por 4 euros en Steam y se puede llegar a jugar 4 personas online, o sea que puede estar bastante interesante. Dice, jugarán de forma cooperativa, limpia los infectados oleada por oleada y mejora la base militar con trampas y defensas para construir la Ultimate Zombie Defense. Vamos a ver el tráiler. Esperad que os cambio la escena. Un segundito. Mirad que os pongo también el volumen. No es caro, para jugar con vuestros amigos por 4 euros está bastante bien. Esperad que voy a quitar el objetivo de donaciones que cuando grabamos no me gusta. Ay, perdón. Bueno, sería un... ¿Qué juego habíamos jugado así de zombies también? No me acuerdo el nombre, pero hace poco jugamos uno parecido. Empezaba por ese Star no sé qué o no sé. ¿Veis? Aquí con los amigos podemos jugar así. Bueno, no es tan interesante, ¿no? Que vengan todas las oleadas ahí al bestia y nosotros defendemos nuestra base. Ya podemos tener progresión de Ecuador. Bueno, vamos a darle caña. No, ¿cómo ha cambiado, no? Mira, 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 mira. Vamos a probarlo, va. Vamos a probarlo. Vamos a dejarnos de tonterías. Esperad que voy a silenciar el tráiler. Le voy a dar al volumen que lo había quitado para poder escucharlo bien. Bueno, en general lo pondremos en 50. Bueno, resetar todo. Ahí, así es como estaba. Y vamos a jugar offline, ¿vale? Seleccionar puente, dificultad medio. Estoy yo solo. Hace cuando el gobierno se fue a la mierda, muchos intentaron no ir de la ciudad. Pero era demasiado tarde. La única forma de entrar o salir de la ciudad es por el puente. Y no todo el mundo lo consigue. Vamos a iniciar la partida. Vamos a probarlo. Esperad, que me he confundido. Vale, ahora. No gastamos balas, ¿no? Vale, sí que gastamos balas, sí. Pero son infinitas, ¿no? Por lo que veo. El tema. ¿Podemos conseguir alguna otra cosa? ¿Veis? ¿Veis? Vale, vale. Pulsa B para construir defensas. A ver. La siguiente oleada en tanto. Madre mía. Vale. Y pulsa la B para abrir la tienda. A ver. ¡Uh! ¿Cuánta pasta tenemos? Tenemos mil. Vale, la UCI sí que tiene balas limitadas, ¿eh? Ahora mismo no tenemos más pasta, ¿no? ¿Cómo se...? Vale, ahora mismo no tenemos más pasta. Pulsa el 3 para empezar. Venga, segunda oleada. Dios, ¿estos ya vienen corriendo, eh? Vale, ya tendríamos esto. ¿Dónde veo la pasta? Vale, abajo. Los dólares. Vale, pero especial. Pistolas. Vale, vamos a comprar el chaleco. Vamos a mejorar la pistola. ¿Y ahora qué? Vale, volvemos. Coste de la mejora, pero si veis... Ahí ponía 100. Vale, vamos a empezar. Vamos a intentar seguir yendo con la pipa. Aquí vienen unos cuantos ya. Vamos a ir primero por los que corren. Vale, ya. Vamos a correr con este. Dios, voy a correr con este, ¿no? Voy con un hacha, ¿no? ¡Uh! ¡A explotar! Ah, que está vivo aún. Y yo acercándome, ¿sabes? Están mirando ya los otros. Y este aún estaba vivo. Perfecto. Perfecto. Ay, que aún está vivo. Dios, me bajaría un montón, ¿eh? Vale, vamos a ver cómo va el tema de construir, por ejemplo. Vale, sabemos que por esta banda en un principio no nos van a entrar. Vale, de momento, vamos a dejarlo así. Vamos a darle a empezar. Dios, aquí ya corren casi todos, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Aquí viene el gordaco. Vamos a darle con la pipa. Uh, ¿qué haces tú? Usa InBall. Este juego puede ser que lo juguemos con IAR y con Jose, si nos mola. Un rollo cooperativo así y tal. Entonces, puede estar bastante interesante, ¿no? Como os digo, vale 4 euros. Que jugar a este juego con amigos no es muy caro. Vale. Vale, vamos a intentar mejorar, de momento, lo que es la pistola. La pistola de serigual. Vamos a comprarla. Vale. Voy a seguir cerrando esto un poco. Hostia, ¿me han destruido esto de aquí? ¿O no lo acabo construyendo? Sí, pero me lo han destruido, ¿no? Vamos a hacer esto de aquí. 8. 10. 12. 12. 13. 13. 12. 15. 12. 15. 16. 19. pero tenemos más pasta ahora mismo vale pues le vamos a dar a recargar eso tiene ocho balas es lo malo de esta de la de serigas no sé si lo digo bien y las minas vamos a sacar para estos la buzzi por lo menos para estos que vienen más flipados voy a sacar por la pipa para el bordaco de siempre vale le puedo declarar al bordaco vale ya ha explotado mira a los hijos de puta que se dedican aquí a romperme las cosas bueno mira mientras se dediquen a romper las cosas claro la base de lo suyo sería como hacerla más para atrás claro porque por ahí sale por ejemplo si lo doy a la B reparamos todo vamos a ir poniendo unas cuantas minas a saco venga que exploten todos vamos a hacer esta última baleada y ya está vale dios que viene un jefazo ah que dices que viene un lobo ah no esperaba los lobos buah chaval que dices bueno no paran de venir lobos o quieren hasta que me lo cargue buah vamos a morir vamos a morir muy fuerte no me lo esperaba encima le puedes dar alguna vale ah y vamos consiguiendo experiencia para luego desbloquear cosas es verdad mira vamos a ver lo último dios vaya bicha joder no me lo esperaba para nada mira árbol de habilidades vale y aquí podemos ir sacando cositas vale con los puntos de habilidad está bastante interesante ¿no? jugar con amigos y tal yo creo que es un buen juego nada muchas gracias posiblemente lo juguemos en directo no os digo que no y nos vemos en en algún otro capítulo hasta luego